Hola amigos, buenos días de nuevo. Son las 8 y 53 minutos del 8 de enero de 2023. Como habéis visto en el anterior vídeo donde hemos hecho la previa de este entrenamiento, estamos en Ben Ali. Estamos en nuestro circuito favorito de rodajes largos. Es la verdad, nuestro circuito favorito. Sabéis que a veces vamos a Navalón, a veces vamos a la Sierra Mariola, pero este, por diferentes motivos y circunstancias que os iré enseñando durante el entrenamiento, para mí es mi favorito para los rodajes largos. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues eso, un rodaje largo de entre 20 y 30 kilómetros. No lo sabemos. Como es el primer rodaje largo de la temporada, del año 2023, pues nos dejaremos llevar por las sensaciones. Iremos haciendo y lo que nos pida el cuerpo. Para eso llevamos dos geles, uno aquí y otro aquí. Más otro gel aquí delante, más bebida Morten detrás, más isotónico, medio litro. Tenemos una fuente a mitad de camino. Hemos traído nuestras zapatillas favoritas. Ya las conocéis de sobra, nuestras Terra Kajer 7. Hemos traído las mallas nuevas, que estamos reestrenándolas otra vez. Tenemos que hacer una review comparativa con las OCO COBE, de las HG Kiski. Bueno, nos vamos a poner en marcha. Los primeros kilómetros, como ya sabéis, son de calentamiento, aunque ya hemos calentado. Y os dejo aquí el tutorial al calentamiento que hemos hecho, aquí al lado del coche. Hace un día de categoría, mare megua. Hace un día de estos que es, buah, no hace frío, ha parado el aire. Hace un día especial para correr. A ver, así que vamos a enchufar el GPS. Y enseguida nos ponemos en marcha, enseguida que coja los satélites. Ya los ha cogido. Esperemos un poquito que los coja bien. Ahora, perfecto, está en verde. 71 pulsaciones. Se ha cogido también el pulsómetro, lo ha cogido todo. Pues venga, que empiece la fiesta. Supervivientes y, maldita sea, nunca me cansaré de celebrarlo. Antes de que destruya la marea, las huellas de mis lágrimas de mármol. Si me cansé de bailar con la más fea, viví para cantarlo. Joaquín Sabina ha sido siempre la banda sonora de mi vida. Desde que era, buah, súper pequeño. Que me empezó a gustar. Madre mía, esto es que esto es el paraíso. Es que estar aquí, solo estar aquí ya, ya merece la pena todo. Guau. Vamos a disfrutar, vamos a disfrutar hoy como enanos. Como si estuviéramos en las montañas subiendo un 3.000 o un 2.000 mágico. De esos que os he enseñado en estos vídeos que he ido editando estas navidades. El Lustou, cuando lo subimos en la noche vieja del 2010. Y el Peña Prieta, que lo subimos en la noche vieja del 2011. ¿Por qué es este mi circuito favorito para rodajes largos? Pues porque los primeros 12 kilómetros son todos para arriba, más o menos. Siempre en tendencia para arriba. Y los primeros kilómetros a mí, me da igual el ritmo al que voy. Voy un poco calentando. Siempre hago estos rodajes de menos a más. Rodajes largos de menos a más. Como si fuera una maratón. O una media maratón, siempre de menos a más. Y esto te incita a esto, ¿no? Primeros 12 kilómetros para arriba. Vas acumulando desnivel. Vas calentando. Vas trabajando la fuerza. A lo mejor vamos al 5 el kilómetro o 5 o 10. Pero luego, cuando llegas arriba y vuelves, bien sea en el rodaje de ahora 5.34, segundo kilómetro. Me da igual el ritmo al que voy. Voy como entrando en calor. Y cuando llegas arriba, bien sea el rodaje de 24, como lo que vamos a hacer hoy, más o menos. O uno de 30, o uno de 32, lo que sea. Ahora, cuando vuelves, porque este rodaje es de ida y vuelta, no es circular, es ida y vuelta. Aunque podemos hacer un bucle. Todo de bajada. Los últimos 10 kilómetros, más o menos siempre de bajada. Con algún repecho, como este que estamos haciendo ahora, es de bajada, luego tenemos de subida. Y esto hace que la segunda parte, pues, sea más rápida. Y esto es bueno para ese tipo de entrenamiento que hago yo, de menos a más y de fortalecimiento. Cuando vas ya hecho polvo, pues, se agradece que el entrenamiento sea hacia abajo, no hacia arriba, ¿no? Pero sobre todo, lo que más me gusta de este entrenamiento son los parajes y las vistas que vamos siempre por encima de la montaña, más o menos. Por estos ventiladores que tenemos aquí delante. Entonces... Hola amigos, ya hemos terminado el entrenamiento. Y quiero deciros que la cámara esta con la que estoy grabando estos entrenamientos, esta camarita que podéis ver, la Insta 360 Go 2, está fallando. Ayer ya me falló y solo pude grabar 8 minutos del entrenamiento de series, junto a mi amigo Carlos Borredá. Y hoy, cuando he empezado a grabar, también a los 8 minutos más o menos, creo que se ha quedado sin batería. Creo que se ha quedado sin batería. Y ya no hemos podido grabar más, hasta que hemos venido aquí, la hemos metido en el huevo cargador que tenemos aquí, este es el huevo cargador. La metemos ahí dentro y se ha vuelto a cargar. Y ahora estamos grabando este vídeo que uniremos al vídeo del entrenamiento. Entonces, bueno, cuando llegue a casa, veré qué es lo que pasa. Y haré la prueba, si es que ahora ya solo la batería dura 8 minutos, porque antes duraba 15 minutos. Espacio en la memoria hay, pero a los 8 minutos más o menos, como que me quedo sin batería. Y habrá que ir adaptándose. Antes podía hacer vídeos de 15 minutos solo con la camarita esta y ahora solo me da para 8. Así que ahora nos pondremos la camarita esta que tenemos ahí, la GoPro Hero 4, la enchufaremos y grabaremos un poco. Yo os explicaré el análisis del entrenamiento este de 25 kilómetros que hemos hecho, que hemos disfrutado barbaridades. Nos lo hemos pasado de categoría, hemos llegado hasta el punto más alto, hasta casi 1000 metros de altura. Hemos disfrutado de un viaje que habéis podido ver un poquito hasta que la cámara se ha terminado de la batería. Hace bastante viento aquí para hacer las estiramientos, hace bastante viento, pero nos hemos puesto el coche aquí protegido porque el viento es de poniente. Es un viento tan viento, no hace frío, pero es molesto. Y cuando íbamos para allá, en la subida, lo teníamos en contra. Íbamos muy lentos con el viento en contra todo el rato, pero cuando volvíamos volábamos porque íbamos para abajo y encima con el viento. Por lo tanto, los últimos 10 kilómetros hemos disfrutado mucho. Y nada, las zapatillas estas como siempre son una maravilla, me encantan para hacer este tipo de rodaje. Y ya nada, pues nos hemos cambiado, nos hemos abrigado. Ahora nos beberemos el batido de proteínas para recuperarnos. Bueno, nos haremos una buena sesión de estiramientos, que tengo pendiente, como ya sabéis, hacer un vídeo tutorial de estiramientos largos. Pero para eso necesito estar en un sitio tranquilo, estar en un sitio relajado, tener tiempo, por lo menos una hora. Que es lo que vamos a hacernos, unos 45 minutos de estiramientos. Y al mismo tiempo también nos hacemos como un pequeño masaje. Y nada, pues a disfrutar de este último día de vacaciones. A disfrutar de todo, de estar aquí, del viento. Y ya nos bajaremos para casa a comer. Y a disfrutar de esta tarde que nos vamos a hacernos un masaje suave. Para comenzar la semana de mañana, semana de competición con las piernas nuevecitas. Nos vemos en el siguiente vídeo que vamos a grabar con la camarita esa ahí.